Oye, no me la graben papoy, discúseme, no me la graben. No, yo lo voy a grabar a usted y a ella también, porque eso no son castigos para una niña de 7 años. ¿Pero qué? Oye, te quiero como anillo que yo no la muñe. No, pero eso no son castigos para una niña de 7 años, yo lo voy a grabar a usted y a ella también. Y a mí no me importa lo que usted haga, coño. Versilo. Usted tiene que un gallo para la niña, pero así la niña no va a conseguir nada usted así. Pero sí te rezo. Adiós, no haga eso. Se los quité yo, se los quité yo atento a mí. Ella no fue un canadien, yo vine yo atento a mí. Y se los quité yo atento a mí, y haga lo que usted quiera. Haga lo que usted quiera, es que eso no son castigos para una niña, coño. Usted es loco, ¿eh? No, mire, no tiene nadie con ese bloc. ¿Cuántos hijos varones tú tienes? ¿Se los has hecho los varones que tú tienes? Claro. ¿Tú estás loco, eh? ¿Tú crees que tú vas a criar a los hijos tuyos como te creen a ti en los años 70, muchachos? ¿Tú estás loco? Esa niña le pasa a él y le vas a preguntar a ti en la vez que se vaya. Y te lo digo, cuidado con ponerle la mano a la mujer tuya, porque está grabado todo. Cuidado con ponerle la mano a ella, porque ya no fue a un canadien, fui yo que salía atento a mí, coño. Ya, ya, Luis, ya, ya, vete para la casa. Vete para la casa. No, yo me voy para la casa, porque él te ha grabado como quiera. Y va para las redes sociales esto. Hola, hola, hola a todos y todas. Gracias por estar con nosotros, William de Jesús. Aquí, después de un tempecito de no estar con ustedes, ¿no? Hemos estado fuera de las redes durante un tiempo, pero me motivó a hacer este video rapidito, porque es importante el aplauso de todos nosotros y todos ustedes. Y nuestras felicitaciones para esa vecina que intervino, ¿no? En ese caso, tanta gallardía, ¿no? Tanta valentía. Y fue, le quitó el blog atento a ella, la niña, e enfrentó a este monstruo, ¿no? Y subió eso a las redes. Ahora eso va a tener consecuencias. Quiero hacer este pequeño comentario. Que yo sé que van a aparecer los enfermos mentales, los neuróticos, que van a felicitar a ese señor y se van a congresionar, a felicitarlo, ¿no? Congresionarse con, no sé, no recuerdo cómo que se dice. Cuando tú te solidarizas con esa persona, porque tal vez fueron criados de esa misma forma. Le pusieron blolo. Que no es un castigo, eso es un abuso. Y hay personas que defienden a ese señor, que fueron abusados. Y piensan que eso fue un castigo. No, no fue un castigo. Eso es abuso. Y lo cometieron porque sus padres también fueron criados. Así, fíjense como él dice en el video. A mí me hacían lo mismo. Oye, si a él lo agarraban y le daban una puñalada, y tiene que dar una puñalada también al hijo. Como castigo. Es un proceso generacional, no, y ese es el resultado que deja. Es importante que ustedes, cada vez que vean un caso de un abuso a un menor, lo graben, lo enfrenten y lo suban a las redes para uno, para que tenga consecuencia. Para que tenga consecuencia y basten el abuso a los niños. Que no se pueden defender. ¿Cómo es posible que le ponen a esa niña de 7 años un blog así en la cabeza? Repito, van a escribir mucho por ahí. Eso está bien y debieron de ponerle dos blogs. Porque a mí me hacían lo mismo. Porque así es que yo aprendí mentira del diablo. Así no se aprende. Hay hijos que le hacen toda clase de castigo. Ese y más. Y son el mismo diablo. Cuando están grandes. Y hay hijos que usted nunca le pone la mano encima. Y salen profesionales. Buenos seres humanos. Buenos. Buena persona. O sea. Buena persona. Sin necesidad de delinquir. Sin faltarle respeto a nadie. Con buenos principios. Solamente hablándole. Y ustedes lo saben. Que muchos de ustedes me están viendo. Que nunca se le puso la mano. Quizá lo más que le dieron fue un pao pao. O con una chancleta samurai. O un localizo. O una vara. Dándole una pela. Pero nunca llegaron a darle castigo. Así. Abusarlo de esa forma. Y ustedes son buena persona. Nunca le han hecho daño a nadie. No le falta el respeto a nadie. Eso es mentira. No hay que llegar a esos extremos. Se le puede castigar. Pero no abusar. Y el mejor castigo. ¿Cuál es el mejor castigo para esta época? Desconéctelo de la tecnología. Mire. Usted agarra a un muchachito. Eso que se porta mal. Le quita el arpa. Le quita la tablet. Le quita el tele. Le quita todo eso. Lo desconecta de la televisión durante tres días. Y ese muchachito se va a volver loco. No existe mejor castigo que ese. Y no tiene que llegar a esos extremos. Prohíbales esos juegos. Video games. Todas esas cosas que ellos juegan. Quíteselo durante un tiempo para que usted vea. Yo tengo una hija de 16 años. Esa niña que yo sepa. No se me ha metido en ganga. Me estudia. No me fuma marihuana. No hace nada. No le falta el respeto a nadie. No le habla mal a nadie. No me ha faltado el respeto a mí. Yo nunca le he puesto la mano a esa muchachísima. Nunca la he castigado. Lo más que le he dado es un pao pao. O con un calizo si recuerdo. Pero nunca le he dado ningún castigo. Lo único que hago con ella es hablar. El único castigo que se le ha dado. Después de grandecita. Ya 14 o 15 años. Que el otro día fue ahora reciente. Iba muy mal en la escuela. Porque entró a la high school. Y a la escuela secundaria. Y los primeros semestres fueron muy, muy bajos. Muy bajos. Una nota muy bajita. Entonces la mamá y yo llegamos a un acuerdo. Y dijimos algo que hacer con esta niña. Y la desconectamos. Le quitamos. Mira te vamos a quitar el celular. No te lo vas a llevar para la escuela. Lo va a usar aquí nada más durante cierta cantidad de tiempo. En la mañana lo vas a dejar ahí. Lo va a usar nada más dos horas al día. Esa muchachita vio el diablo cuando le dijeron eso. Hace 15 días le enseñó la nota. La mamá lloró. La subió la nota a 80. Casi toda la materia. Pero la teníamos ahí. Y usted no va a usar el celular hasta que usted no sube esa nota. Y usted no va a República Dominicana de vacaciones si usted no sube esa nota. Usted no va a hacer esto si usted no hace esto. Pues usted tiene que tomar summer school o escuela de verano. No hay que llegar a esos extremos. Nunca hay que llegar a esos extremos. Ojalá que a ese señor lo agarren. Le metan dos o tres años preso. Y le pongan ese blow. Dos blow en la cabeza durante. En el sol. Tres horas al día para ver si es bueno. Eso es más retórica lo que estoy diciendo. Porque realmente quizá es buen padre. Y quiso como lo disciplinaron así. Quiso hacer lo mismo con los hijos. Porque quiere lo mejor para su hija. Pero que es lo que hay que hacer con ese señor. Tiene que haber régimen de consecuencia. Y tiene que educarse. Le tiene que tomar terapia. Y enseñarle que esa no es la mejor forma de educar a un hijo. Porque él fue maltratado así. Con padres ignorantes. Los bisabuelos. Abuelos de nosotros. Gente que nunca. Que tal vez pensaron. A ellos le hicieron lo mismo. Ellos se lo hicieron a nuestros padres. Nuestros padres no lo hacen a nosotros. Y ahí esa cadena de crear monstruos. Gracias. Dios siempre les siga bendiciendo. A todas y cada una de las páginas que siempre nos apoyan.